¿Quién es Iván Duque, el candidato presidencial? La única razón por la que Iván Duque tiene posibilidad real este año de ser presidente es la misma razón por la que fue senador en los últimos años, Álvaro Uribe Vélez. Iván Duque es el hijo de Iván Duque Escobar, quien fue gobernador de Antioquia en los tiempos en que Álvaro Uribe Vélez fue alcalde de Medellín en el gobierno de Turbay Ayala. El papá de Iván Duque fue también ministro de Minas del gobierno de Betancur. Betancur obligó Álvaro Uribe Vélez a renunciar a la alcaldía por las sospechas que había de narcotráfico. Se dice que fue el papá de Iván Duque el que le dijo a Betancur que ese alcalde era un tipo cuestionable. El papá de Iván Duque, como ministro de Minas de Betancur, no le hizo caso a la advertencia de unos vulcanólogos alemanes que advirtieron sobre los riesgos que había en Armenia. Si el ministro en ese momento hubiera ordenado una evacuación preventiva, seguramente nos hubiéramos evitado esos miles de muertos. Hernando Márquez, el abuelo de Iván Duque, fue viceministro de Minas de Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana. Los Duque tienen una larga tradición de dependencia de la casa pastrana. Iván Duque Escobar, el papá de Iván Duque, también fue registrador nacional del gobierno de Andrés Pastrana. Andrés Duque Márquez, el hermano de Iván Duque, es secretario de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en el Vaticano, nombrado por Juan Manuel Santos. María Paula Duque Samper, hermana de Iván Duque, fue viceministra de Comunicaciones en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Actualmente es directiva de Avianca, sí, Avianca, esa empresa que acabó con la organización sindical de sus pilotos. El esposo de María Paula, la hermana de Iván Duque, es Néstor Morales, el director de Blu Radio, empresa de Caracol. ¿Usted la ha escuchado alguna vez en Estícora alguna crítica a su puñado? Él solo se dedica a calumniar a Gustavo Petro, el otro candidato presidencial. Ojalá alguna vez en Estícora invite a Gustavo Petro a su emisora para que, pues, por lo menos explique su programa de gobierno. Juliana Márquez, prima de Iván Duque, fue edileza de Chapinero por Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras. Nadie es edileza de Cambio Radical a los 21 años, a no ser de que tenga los contactos y las palancas suficientes. Iván Duque, el candidato, estudió en los colegios de la Alcurnia Bogotana, como el St. George y el Rochester. Me puse a revisar y el Rochester, hoy por hoy, está cobrando para Prejardín por matrícula 2 millones de pesos. Iván Duque, el candidato, es abogado de la Sergio Arboleda, con posgrados en universidades gringas. La mayor parte de su carrera ha asesorado a quienes toman las decisiones que nos han jodido en los últimos 30 años. Iván Duque, el candidato, fue asesor del ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, en el gobierno de Andrés Pastrana. Es en ese tiempo que nos imponen el impuesto que se supone que era temporal del 3 por mil, que ahora va por 4 por mil. En el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, el candidato, continuó como asesor del ministro de Hacienda, Roberto Junguito Bonet. El hijo de Roberto Junguito Bonet es Roberto Junguito Pombo, el presidente de Carbones del Cerrejón. Pero esa es otra historia para otro video. Desde ese ministerio es que se acabó con el tratamiento preferencial a sectores estratégicos de la economía. Es desde donde también se impuso el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad democrática. Y entre otras cosas, nos clavaron un IVA del 20% a la telefonía celular. Donde más tiempo ha pasado trabajando Iván Duque como profesional es en el Banco Interamericano de Desarrollo, con su director Luis Alberto Moreno. Acuérdense que Luis Alberto Moreno, antes de llegar al Banco Interamericano de Desarrollo, fue asesor económico de Luis Carlos Armito Angulo. Además, siempre ha tenido una activa militancia en el Partido Conservador y es muy amigo de los Pastrana. En 2011, Iván Duque trabajó como asistente de un panel creado por la ONU para investigar el ataque del Estado de Israel a una flotita de barcos activistas que llevaban asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. En el panel también estaba Álvaro Uribe Vélez. Allí, ambos jugaron un papel importante a favor del Estado de Israel. Lo único que tiene Iván Duque para mostrar como senador durante estos últimos cuatro años es su crítica de derecha y conservadora de las medidas económicas del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue su jefe, como ya habíamos hablado. Además de eso, pues ha sido un activo promotor de la economía naranja. Iván Duque es hoy el candidato de la derecha después de mantenerse por arriba en las encuestas dentro de la baraja de precandidatos del Centro Democrático. Se convirtió en el que dijo Uribe y a partir de ahí compitió en una consulta el 11 de marzo en contra de Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, quien se terminó convirtiendo en su fórmula vicepresidencial, y Alejandro Quemador de Libros Ordóñez, que hoy es su jefe de debate. No se les olvide que Iván Duque compró un apartamento en Estados Unidos en la época en que asistió, junto a Óscar Iván Zuluaga, a reuniones en Brasil, en donde este último recibió sobornos de Odebrecht que le ayudaron a financiar su campaña presidencial hace cuatro años. Duque mintió sobre sus estudios, como lo hizo Peñalosa con su doctorado. Nos hizo pasar un curso de verano en Harvard por una especialización. Duque es el tercer títere de Uribe. Es su última oportunidad de evitar que se haga justicia por su pasado corrupto, clientelista y criminal. Santos, su primer títere, lo traicionó por los intereses de la fracción de la élite que él representa. Zuluaga, su segundo intento, cayó en desgracia después de que se supo todo el escándalo de Odebrecht. Duque es la última oportunidad de Álvaro Uribe Vélez para hacer el poder detrás del poder. Él mismo lo dijo. Quiere que en su primer año de gobierno Álvaro Uribe Vélez sea presidente del Senado. Iván Duque es el candidato del Centro Democrático porque al lado de Uribe y de quienes lo acompañan se ve mejor. Al menos no tiene un prontuario criminal detrás, no tiene procesos pendientes de esos que nunca avanzan. Iván Duque, el candidato, es el único dentro de la derecha cercano a Álvaro Uribe Vélez que pueda dar una imagen de ser decente. En medio de un partido lleno de políticos irresponsables y radicales, Iván Duque Márquez hace parte de la incompetente oligarquía de este país. No ha hecho lo que ha hecho por méritos personales, sino por los contactos de su familia y la gente que conocía a su papá desde hace tiempo. Duque le sirve mucho más a Álvaro Uribe Vélez, a diferencia de sus dos intentos de títeres anteriores. Por su mediocre recorrido profesional y por su camaleónica e hipócrita personalidad, es evidente que el señor se anima al palo que más sombra le dé. En definitiva, lo menos grave que tiene Iván Duque Márquez, el candidato presidencial, es que se haya mandado a pintar las canas para parecerse un poquito más a su patrón. No olvides seguirme en mis redes sociales para que sigamos charlando sobre estos temas.